está conectando ya como yo no me y no me tal dime si me ves bien te veo perfectamente es que lo de una cata ciegas dirigida por un ciego enfocando la cámara es muy divertido le estaba comentando nuestro acompañante nuestros catadores el porqué de este evento como bien sabe un tributo que queríamos hacer de robles albino montilla moriles en una de sus semanas más importantes que habíamos contado contigo grandísimo periodista crítico gastronómico perteneciente al canal inter economía con tu programa de comedas ciegas y nada que vamos a acatar nuestro pedro jiménez pero que te parece nuestra iniciativa jonathan a ver yo creo que hemos llegado a unos nuevos tiempos que requieren nuevas fórmulas entonces una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de robles es que habéis ido por delante y veo que seguís en esa línea es decir la normalidad que vivimos hace unos años pues parece que tiende a desaparecer supongo que eres conocedora de la última noticia dura para el sector que ha salido hoy y es que sevilla ha cancelado no ha aplazado sino cancelado definitivamente la feria de abril del 2020 y ya ha dado orden de empezar a desmontar en la portada y las casetas con lo cual ya no será en septiembre qué toca hacer pues organizarse las fiestas en casa las catas en casa y en este caso pues la feria de montilla moriles pues en casa también por ejemplo claro es realmente una adaptación y creemos que el vino tiene que estar con nosotros y si son vinos que a los cuales pertenecemos que son cercanas vinos históricos pues muchísimo mejor por eso realmente queríamos nosotros también dedicárselo a las personas que están más cerca de nuestros cordobeses que disfruten y que valoren lo que tienen tan cerca como los vinos de montilla moriles y que en esta época tan complicado pues los conozcan un poquito más abren un poquito más su corazón a esta tipología de vinos que como vamos a comentar tú y yo tiene una amplísima gama de armonía tiene una ventaja cualitativa que yo quizá tú como enóloga no lo has pensado para la gente de casa pero que existe y es el hecho de que es un vino que cuando tú abres una botella de tinto o de blanco si no le vacías el oxígeno si no le si no la metes en la nevera sino tal se te daña muy deprisa evoluciona a una velocidad pasmosa en cambio los dos vinos que vamos a probar hoy son dos vinos que la mente puedes abrir tu botellita y tenerla y tomarte una copita cada día o un par de copitas cada fin de semana y no se te va a dañar con lo cual en cuanto a retorno de consumo es mucho más más interés es una notación importantísima soy catalán y me sale la de la virgen del puño muy bien pues comenzamos con nuestros brindis por el vino montilla moriles por el oloroso piedra lo en gaeclo pues me vais a dejar abrir la botella que la tengo aquí que con esto de conectarla y no conectarla no lo había abierto a ver si ahora es cuando critico a robles por no llevar abre fácil ya te lo digo voy a ver voy a ver si encuentro por aquí un mientras un corta cápsula quiere puedo introduciendo un poco antes de la cata bueno nuestro vino casi al 98 por ciento están hechos con la variedad de uva pedro jiménez que nuestra uva por excelencia al 99 por ciento de la uva pedro jiménez está en córdoba por lo tanto en nuestra uva autóctona y nuestra uva queridísima con unas características interesantísimas para poder elaborar nuestros vinos ya no sólo por su piel tan fina o sus niveles de azúcar están altísimos que nos ayudan a llegar a los 15 grados sin ningún aporte de alcohol externo sino que también es muy elástica con ella podemos hacer de vino jóvenes hasta fino oloroso montillado pedro jiménez medio un palo cortado en fin una infinidad de tipología de vino el sistema de criadera y solera que es un sistema de madera de roble americano con muchísima edad con una madera viejísima son las características importantes para nosotros pues son una huella de nuestro carácter andaluz lo compartimos con otras formaciones de origen pero aquí la pedro jiménez lo que nos define y en este caso el oloroso es un vino 100% uva pedro jiménez seleccionado en campo incluso sabiendo antes del campo sabiendo dónde va a ir esa uva para oloroso directo fermentaciones controladas con temperaturas a 20 grados como muchos y luego pues una monturación cuidado también muy suave porque queremos la máxima beneficios de la uva si tampoco de haber tenido mucho contacto con la pepita y durante un año está esperando para luego volver a seguir creciendo pero dentro de sus maderas de roble americano con más de 40 años y con un sistema en el que llenamos la bota no sé si se acuerdan que allí estoy hablando delfino que no llenábamos la bota la dejamos a un cesto de capacidad para que este velito de flor esas levaduras tan importantes para nosotros especialmente en reales trabajamos muchísimo con nuestra levadura autóctona le dan unos aromas muy propios una huella del vino muy definida y muy de nuestros vinos cordobeses no dejamos esa capacidad sino que llenamos la bota hasta el final ahí no queremos ningún tipo de velo ni levadura y durante los años en este caso ocho años entre seis y ocho años tenemos este vino tan exquisito con una evolución de colores de aromas tan diferentes del fino siendo la misma uva y el mismo tipo de fermentaciones pero obtenemos mucha joya yo te voy a contar algo que yo creo que tú sí sabes pero que no sé si saben mucha de la gente que nos está viendo claro el oloroso es mi vino favorito si sólo pudiera llevarme una botella a una isla desierta sería de oloroso es que desapareció de plano porque me he tenido que ir a por esta herramienta que yo cuando vienen a la radio siempre crítico a los que no la llevan y en casa de guerrero cuchara de palo aquí donde me ponen en la casa tenía una por lo cual pues voy a ver si abro esta botellita de oloroso tenía una propuesta que hacerte ahí estoy esperándote porque tú eres el señor de las propuestas a veces más y otras veces menos tienes voy a hacerte dos una una buena y una perversa de acuerdo la buena es que ayer el señor francisco robles yo durante la brindis de ayer contaba que había descubierto que los backing box que yo soy era era anti backing box hasta que probé el vino de aquí de robles pues descubrí que se pueden ordeñar entonces me ha hecho un hashtag que es ordeñando mi backing box un vídeo en youtube de cómo ordeñar un backing box pero es que ya los he ordeñado todos con lo cual ahora sí me tengo que fundir los cinco litros que tengo del backing box para ordeñarlo igual salgo un poquito perjudicado bueno pero son gajes de oficia me parece muy bien es una práctica yo voy ciego voy ciego de serie no es cuestión de abusar te voy a contar que he tenido que salir corriendo a por un sacacorchos por cierto felicitar al que pone las cápsulas en robles que es muy bueno me ha costado una lucha pues he tenido que salir a por un sacacorchos porque yo ya no estoy acostumbrado a pedir el vino en en botellas yo ya lo pido en yo tengo esta botella que no sé si se ve tú me dices si se ve que no sé ni siquiera si las seguís vendiendo un poquito más sí perfecto esto es como la primera botella que podemos tener aquí sí sí está de las serigrafías que no sé si seguís vendiendo pero que hubo una iniciativa claro que a mí me encantó que es que tú te comprabas un backing box de cinco litros de fino o de oloroso y te mandaban la botella de cristal para que la fuera rellenando y fuera rellenando tal te ahorrabas una pasta porque el backing box es más barato ahorrabas un follo en el medio ambiente que mira tú por donde a lo mejor la tierra nos está diciendo que se nos ha ido la la olla de las manos y a lo mejor seguro y a lo mejor pues robles está haciendo algo yo es que recuerdo a mí me das mucha envidia ahora mismo porque yo recuerdo el paseo que yo hice por vuestro viñedo hace unos años y lo recuerdo como una de las experiencias más sensoriales y más placenteras de mi vida porque no sé cómo está ahora lo malo de que no lo veas que igual tal pero yo recuerdo que pisaba toda la capa vegetal o sea que no es precisamente un campo sino que tiene un manto vegetal maravilloso entonces a mí esa iniciativa me encantó yo ahora te lanzo una la buena es esta yo te lanzo yo tengo aquí lo habéis visto el que haya no sé si me enfocaba pero sabéis podido reír un rato porque estaba tentado hasta de morder la cápsula o sea ya era desesperación no sé si se ha visto pero tengo mi botella de cabecera que es esta que está de la nevera y que es el mismo el mismo oloroso pero de mi back in box yo propongo hacer una cata de los dos a ver si hay diferencia o no una casa de un vino procedente de un box y un vino procedente de una botella no que están embalsados a la misma vez como pueden evolucionar no a ver si evoluciona o no porque yo siempre he dicho que para este tipo de vinos el box es lo mejor y luego yo propongo que al terminar toda nuestra cata que luego nos queda el otro comentar claro con sí sí comentar que básicamente es verdad que la estética del bag in box y seguimos con ello porque de hecho yo no tengo el box aquí conmigo vale que lo tengo en el despacho ya si tú ves mi reta y la de boxes una de fino una de oloroso tengo como parezco sabes entonces tú cuando te enamoras de algo te enamoras pero ahora viene la segunda parte eso ya los que estén en instagram y puedan escribir que escriban si quieren o no que cuando terminemos todo este lío que tenemos una horita la señorita roble la señorita márquez perdón que ya te llamo robles la señorita rocio márquez que es el punto que es el punto jiménez falta porque no antes de la cata no hacemos también que ellos vean la fabulosa introducción de la cubierta vegetal que me has dicho para que vean por favor 5 segundos vamos a rotar la cámara para que vean nuestro viñedo y para que vean cómo mimamos nuestras uvas como veis las cubiertas vegetales ahora mismo pues están en una fase bastante interesante porque a la vez están los racimos y afuera todavía quedan fases bastante interesante hasta que llegue nuestra vendimia pero ya está la producción fuera podemos ver que es una buenísima producción este año si dios quiere y la cubierta vegetal está conviviendo con el racimo sin problemas veis que hay una una fase entre la planta y el racimo que estamos laboreando pero pueden convivir lo que decía jonathan que ganamos pues además de ganar sostenibilidad y suelo totalmente fértil pues ganamos en sensaciones en aroma y todo eso al final se ve en el viñedo igual que las levaduras nuestro modelo ecológico uno de los pilares fundamentales son nuestras levaduras y acabáis de ver su casa sea mejor que he tratado su finca lo de la levadura realmente no podemos competir con otros tratamientos que puedan hacer mermar esa actividad tan importante para nosotros como nuestra mano de obra que son estos microorganismos tú eres más joven pero me está viniendo a la memoria una canción que decían que decía y los vecinos del barrio me llamaban loca y unos vestidos de blanco me dijeron ven y yo les dije no señores no yo no estoy loca a lo mejor ahora es cuando la gente descubre que el futuro es el presente que tenéis vosotros me encantaría que fuera así me encantaría verlo me da una envidia me das una envidia ahora mismo pudiendo pisar ese manto vegetal pudiendo escuchar a los pájaros que es lo que yo sí escucho que tengo la suerte de oír a los pajaritos que tienes por ahí y me dan unas ganas de decir a ver si me desconfinan vuelve el enoturismo y me puedo llegar por ese viñedo el que no tiene que buscar un hueco para parar desconectar un día y meterse entre unos viñedos así y darse cuenta de la comunión de la naturaleza es increíble es fabuloso y además que el viñedo lo que te lo que te mantiene yo realmente estoy confinada es lo que pasa que vengo para veros a vosotros estos dos días pero yo volveré a mi casa y trabajar el movimiento del ordenador y para mí la verdad que estoy acostumbrada vuelvo aquí me dan ganas de llorar o sea realmente animo a todos cuando podamos podamos salir que llegará y estaremos todos totalmente preparados para el gran choque que va a ser volver a salir les invito a que vengan a ver un viñedo que tengan al turismo analógico turismo es súper apetecible y que da muchísimo el campo da pero el viñedo en especial te transmite y si luego te lo puedes beber mucho mejor de la taberna el bolero y en montilla para taberna el bolero favor que los estoy echando de menos como vamos con los chocos de los... claro que sí y casas ideales como buitrón que son casas ideales para disfrutar catamos catamos joratan perdona que te corto se entrecorta dime catamos digo que yo este he hecho primero el de el embotellado normal de acuerdo y decía que pegaría muy bien con los chocos del bolero con los chocos fenómeno además con los chocos de la taberna el bolero pegaría muy bien con un atún incluso con un atún ¿no? el oloroso además de su color caoba como estamos viendo brillante transparente con ese movimiento untuoso que parece incluso en estático un Pedro Jiménez pero cuando lo mueves ya ves que es algo ágil cuando lo acercamos a nariz Jonathan nos da cuenta que es oloroso a ti habría hecho yo mejor descripción visual ¿eh? lo estabas pues tú te la sabes de memoria así que no digas que no la puedes hacer la puedes hacer perfectamente a ver os voy a contar una de las notas yo creo que la mayoría de los que nos están siguiendo han catado oloroso una de las notas que a mí siempre más me ha llamado la atención de los olorosos son dos las notas a frutos secos y las notas a barniz a mí me gusta en particular este oloroso porque destaca un poco más la nota de fruto seco y baja un poco esa nota de barniz que en algunos otros olorosos es más agresiva este es un oloroso con un matiz en nariz un poco más dulce y más equilibrado entre todas las notas que saca con lo cual es uno de los olorosos commodity para tomar habitualmente y particularmente adecuados para introducir en este mundo que el único problema que tiene es que engancha a mí siempre decían que las drogas que si la heroína que si la cocaína que si los porros se enganchan a mí no las he probado pero el oloroso me ha enganchado cosa mala y yo creo que tiene algo que ver este en particular me encanta que comentes ese carácter dulzón en nariz y es ese reflejo de nuestra variedad de uva la uva Pedro Jiménez no solo es capaz de hacer pasas y luego Pedro Jiménez como vino de pasas sino que su carácter lo impronta o se ve muy reflejado en todos sus vinos este es un vino seco tiene menos de 2 gramos litros de azúcar pero en nariz va a parecer la pasa como si estuviera hecho de pasas y no está hecho de uva fresca Pedro Jiménez pero en nariz es muy goloso esto mira con el atún que tú decías una ventresca atún vuelta y vuelta a la plancha o con un plato que comí hace un añito así que ya había probado otras veces que es el atún toro el atún toro de Kabuki que lo hacen con láminas muy finas y luego le funden grasa de jamón ibérico ¿sabes? y es un plato brutal este oloroso vamos para quitarse pero tendremos que ir a probarlo ¿no, Jonathan? yo te cuido mientras yo mientras te cuido el viñedo ah, qué pesas tú estás mal aunque yo tengo que decir de ti ya envidio dos cosas el viñedo envidio dos cosas el viñedo y el pelo ay, el pelo es que Dios de verdad no fue justo en el reparto yo sí te envidio te envidio también en varias cosas ya te diré personalmente tomo nota tomo nota oye lo malo eso quiere decir que nos vemos dentro de poco obvio, obvio no sé si habéis visto que esta cata es muy poco profesional porque ya le metió 600 a la copa con lo cual es en plan es ese punto adictivo que yo os digo tiene una salinidad que no es ni de lejos la salinidad que podría tener un fino por ejemplo pero como tiene más matices y es un vino más maduro en ese sentido que nos va a sacar más opciones en boca y que nos va al pasar los primeros 5 o 10 segundos lo que más van a permanecer son esas avellanas tostadas esas almendras esas notas lo que nos provoca es que salivemos tanto que cada 10 o 20 segundos nos apetezca darle un sorbito y así me va a mí ese punto de salinidad igual que la nariz hemos pensado en la uva ese punto de salinidad viene muy también muy identificado por nuestros suelos así que ahí tenemos también puntos de albaristas puntos de albarista un poco más de los suelos por favor ¿el qué? que cuentes un poco más de esos suelos claro como bien sabéis la viña es un individuo o una planta que no necesita mucha riqueza en el suelo o sea ellos necesitan suelos pobres suelos que que le hagan sufrir para luego dar lo mejor de ella entonces nosotros tenemos suerte de compartir en Andalucía suelos como las albarizas que son suelos blancos calcáreos que pueden de marca con pH de margas con pH muy altos y eso hace que la viña esté feliz por lo tanto hace que tengamos unas producciones pues que podamos controlar y podamos disfrutar ¿qué ocurre con estos suelos? que también nos combinamos con otros suelos que estamos muy acostumbrados a ver nuestros olivares y que compartimos con los viñas que son suelos como más rojos que tienen un poco más de arcillas tanto unos como otros dan un carácter a nuestros vinos en boca muy característico que es ese punto salino ese punto de clase salivar sobre todo nuestros finos y en este también se recuerda ¿no? ¿qué ocurre si esto solo lo estamos cuidando con agricultura ecológica con cubiertas vegetales con hierbas seleccionadas cuidado tener cubierta hay que tenerla cuidadísima que no quiere decir dejar ahí la viña a su amor sino que tenemos que tenerla totalmente cuidado de qué especies hay dónde van dónde vienen pues que te dan muchísimos más aportes de nutrientes aportes de abono natural mejor bueno al fin y al cabo la planta es un ser vivo entonces la relación directa con el suelo y al fin y al cabo si cuidas el suelo el suelo y la viña el producto te va a cuidar a ti si realmente tú no vas a tratar y no vas a maltratar entre comillas tus legaduras o a tu vino o a tu suelo al final la salud se va a revertir en ti así que realmente es un modelo ecológico un modelo de criar que al final la tradición de nuestros vinos no se pierde porque estamos con nuestra solera nuestra criadera nuestro va Pedro Jiménez en sus tiempos pero con una sostenibilidad y un cuidado que al final se va a revertir en la tierra y en ti o sea que realmente creo que es un modelo bastante conseguido antes de volver a catar que yo ya me he puesto ahora la copa del oloroso del backing box ¿vale? me vas a permitir que me despida de la audiencia porque después de lo que voy a decir me cortas fijo entonces yo os quiero un placer estamos esperándote a ti que eres el transgresor a ver esto es evidente que es una cata que tocará repetir y que invitaré en la web de mercados que también hago catas a ciegas invitaremos a algún para que la repita conmigo porque aquí en el fondo me estoy haciendo trampas yo sé cuál estoy catando en cada momento y la gracia sería catarlos sin que yo supiera lo que hay en cada copa y sin saber cuál es cuál pero te voy a decir algo que me acaba de sorprender porque para evitar evitar mi propio efecto sorpresa no lo había probado era una idea que tenía y lo estoy haciendo en vivo pero si te digo que está más bueno el del backing box que está más abierto que el otro claro me estoy parando a pensar y ahora me he parado a pensar por qué puede estar más bueno para mi gusto personal o sea es el mismo o sea son 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 gemelos pero noto la diferencia en que tiene más aroma está más abierto y que luego está más oxigenado entonces le llevaba dando vueltas un rato diciendo por qué puede ser esto y entiendo que primero porque al rellenar la botella del backing box le estoy dando un oxigenado extra y luego la guardo ya en la nevera con una mínima dosis de oxígeno porque la estoy tapando yo no tiene el cerrado y el sellado que tiene una botella cerrada en una bodega pero fíjate que le beneficia dicho de corazón sí, sí tal cual tal cual lo estás comentando su oxigena cuando la abres pero es que a la vez lo que estamos consiguiendo con el box es sin querer atacar a la botella realmente sino ver las virtudes del box las dos opciones son el box claro pero el box al cubo porque tengo dos pero claro pero el box lo que hace es reservar todo aquello que tú abres de repente de golpe en la botella que se mantienen los aromas pero mirad algo se estáis perdiendo con esa capacidad o esa cámara de aire aquí no aquí lo que abrís hace boom que es lo que te ha pasado a ti te ha sorprendido porque coges aromas claro es como hola colegas estoy aquí totalmente además en estos vinos generosos los vinos generosos son geniales son muy gastronómicos lo que pasa es que tenemos que hacerlos dar a conocer en especial los que tenemos en ecológico los vinos ecológicos son vinos que esos aromas te están definiendo la tierra o sea son vinos de su tierra te están hablando del suelo como te he comentado de la uva como te he comentado de su levadura autóctona que es la base o una de sus ADN más importante pero si encima lo metes en un box donde no hay oxígeno y están ahí esperándote a ti cuando tú lo abres es la tierra donde se ha criado o sea que realmente son vinos que reflejan muchísimo muchísimo de donde vienen como solo tengo dos copas he trasegado el oloroso de una a la otra para dejar libre para el Pedro Jiménez yo también diría que escriban a ver cuántas horas duermo cuando me beba luego esto bueno así es porque esa copa que me ha salido más lo que ya llevo yo creo que o canto el resistiré durante todo el día por la ventana grito pelado y lo mucho que estás pasando tu tiempo de confinamiento ¿por qué no? beberé salud aunque muchos que me riñan que sepáis también que gracias al box estamos evitando la emisión de bueno pues casi 300 gramos de carbónico de CO2 a la atmósfera por lo tanto también un beneficio importantísimo todos por el bag in box realmente la versión de roble o las 3 R o las 4 R ya porque nos estamos uniendo con la R de Robles de nuestra política de sostenibilidad de medioambiente es Robles recicla Robles reutiliza y Robles reduce al fin y al cabo creo que es perfecto ¿no? yo creo que sí ahora me estoy pegando con la cápsula de bueno perdón y hay otra hay una quinta R ahora en esta época de confinamiento Robles se reinventa ¿no? ya te digo vamos subiendo la R importa y va a quedar una sexta como Jonathan se beba la copa esa y luego la de PX entera Jonathan rebuzna con la cápsula